entonces y por lo tanto es una dignidad que nosotros amamos y por lo tanto y por lo tanto agradecemos este de Aurora Morales su hija y sus hijos no sanguíneos pero también sus hijos y sus hijas que hoy nos acompañan y han cumplido con su voluntad muchas gracias gracias Aurora muchas gracias amigos, amigas, muchas gracias camarada yo también me siento yo también me siento no voy a nombrar ninguno de los militantes ninguno se sienta excluida, Carobus es un hijo un hijo que se trajo de Alemania no, y que tiene un libro dedicado por él no, no, pero además pero bueno camarada gracias por estar aquí me corresponde leer el acuerdo no vamos a hacer un discurso particular y vamos a cumplir con ese mandato pero queríamos decir esta palabra de afecto de cariño partido comunista de Venezuela buro político del comité central acuerdo de vuelo camarada capitán de fragata Víctor Hugo Morales monasterio presente ahora y siempre el buro político del comité central del partido comunista de Venezuela a la PSB electo en el 16 congreso nacional realizado desde el 3 al 5 de noviembre del 2022 considerando que el día 21 de enero del 2024 partió la inmortalidad revolucionaria el camarada capitán de fragata Víctor Hugo Morales monasterio a la edad de 96 años consecuente y leal amigo durante toda su vida partido comunista de Venezuela PSB siendo a lo largo de su existencia un digno hombre de armas patriota y firme luchador antiimperialista que el camarada Víctor Hugo Morales monasterio demostró desde su temprana juventud vocación de lucha por los más altos intereses de la patria y la nación venezolana en favor de nuestro pueblo contra la dominación imperialista la explotación y por la construcción de una sociedad con justicia social que el camarada Víctor Hugo Morales monasterio como consecuente militar patriota y bolivariano tuvo una activa participación en el derrocamiento de la dictadura proimperialista de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958 que el camarada capitán de fragata Víctor Hugo Morales monasterio fue uno de los protagonistas principales que junto a otros jóvenes militares lideraron la rebelión del 2 de junio de 1962 conocida como el porteñazo contra el régimen puntofijista entreguista y opresor presidido por Rómulo de Tancur que el camarada Víctor Hugo Morales monasterio durante los largos años de cárcel y exilio impuestos por los gobiernos puntofijistas siempre mantuvo su incólume firmeza y valentía sin doblegarse frente a sus enemigos ni claudicar en su lucha por los más nobles intereses de nuestro pueblo que el camarada Víctor Hugo Morales monasterio durante las distintas responsabilidades asumidas en su vida pública como diputado a la asamblea nacional electo por el estado Miranda durante el periodo 2001-2006 y diputado del parlamento andino en el periodo 2006-2011 en cuyo foro ejerció la presidencia de la institución siempre se caracterizó por su honestidad compromiso en favor de las y los trabajadores firmeza antiimperialista y consecuente defensor del pensamiento bolivariano y la unidad latinoamericana y caribeña actuando siempre en favor de la justa lucha de los pueblos del mundo por su liberación y autodeterminación que el camarada Víctor Hugo Morales Monasterios a lo largo de su vida asumió la lucha por la paz como una tarea imprescindible frente a las crecientes políticas guerreristas del imperialismo asumiendo la presidencia activa y luego honoraria del Comité de Solidaridad Internacional y lucha por la paz COSI organismo venezolano afiliado al Consejo Mundial de la Paz CMP acuerda primero hacer llegar a sus hijos nietos hijas nietas demás familiares amigas y amigos y seres más allegados a sus compañeros patriotas militares a sus camaradas quienes en vida le admiramos y amamos entrañablemente nuestras expresiones de solidaridad y condolencia ante tan irreparable pérdida segundo difundir entre las presentes y futuras generaciones de comunistas revolucionarias y revolucionarios venezolanos así como de los más amplios sectores de nuestro pueblo el legado ejemplar de lucha tesonera en la liberación del socialismo y el antiimperialismo del camarada Víctor Hugo Morales Monasterios tercero rendir homenaje a nuestro recordado y apreciado camarada como el compromiso de continuar y profundizar la lucha a la que dedicó su fuerza y esperanza siendo su enaltecedor ejemplos de los tanques y promesas juntos sin guerras sin nación en paz y justicia social cuarto hacer llegar el presente acuerdo a sus familiares amigos a toda la militancia comunista y a todo el pueblo venezolano y darle la mayor difusión entre las generaciones futuras honor y gloria y precedera a la memoria del camarada Víctor Hugo Morales Monasterios honor y gloria a Víctor Hugo Morales Monasterios juró político del comité central del partido comunista de Venezuela PSV 16 congreso nacional noviembre de 2022 Víctor Hugo Morales presente Víctor Hugo Morales presente Víctor Hugo Morales presente ahora y siempre entregamos el acuerdo a su querida hija Aurora Morales por quien tenemos también un profundo afecto respeto y cariño gracias